Bienvenidos a la noticia de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. En torno a las declaraciones, en esta entrevista, el expresidente habla de una justicia global, para los términos anexados a los sobornos y regalías, por dejar a un lado actos criminales, de muchos narcotraficantes y políticos corruptos, que lo que hacían era pagar para poder pasar desapercibido y lograr un propósito, conspirar en los envíos de las sustancias ilícitas. Mencionan a figuras políticas con vínculos nefastos que lograban enviar toneladas de drogas a los Estados Unidos y obtener el mejor pago, ya que ni se sabe quién recibía dichos cargamentos millonarios en territorio estadounidense. No quisiera prejuzgar, porque al final hay un proceso, que esta situación que se ha venido dando, que desencadenamos cuando empezamos a atacar el narcotráfico, va a seguir trayendo consecuencias. Pero al final, la palabra clave aquí es justicia. Justicia sin importar parentesco, sin importar amistades, sin importar si alguien es neutral políticamente o no, de eso se trata, siempre y cuando sea un proceso justo. O tercero de oídas, como quiera llamarle. Por eso es que al final, la gente dice, no solamente es un tema de venganza, sino que también es un tema de beneficio personal. ¿Por qué? ¿Por qué con eso le pueden rebajar las penas? Es un tema de agua corrida para mí. El proceso que lleva el exmandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, en el distrito sur de Nueva York, se torna complicado, ya que tiene declaraciones de cuatro testigos claves para el caso que se le sigue a Hock. La Fiscalía ha resumido estos testimonios de estos colaboradores que han dado informaciones, las cuales influirán en el juicio final, en donde declararán en la corte. El juez a cargo tomará la decisión para la sentencia, de acuerdo con las informaciones de estos colaboradores, que también tuvieron participación en el cartel de Hock, en el traslado de droga, narcotráfico y contrabando, los cuales se encargaban de supervisar y concretar las entregas, envíos y cobros del narcotráfico, teniendo las responsabilidades en las entregas de todas estas mafias, todo un conjunto criminal, resguardando la mercancía del cartel de Hock, dicha mercancía enviada a los Estados Unidos. El expresidente Juan Orlando Hernández se entrega a los policías que lo rodean a las puertas de su domicilio. Honduras en ese momento se convirtió en el ojo del huracán para medios nacionales e internacionales, quienes difundieron la noticia sobre el pedido de extradición en contra del exmandatario Juan Orlando Hernández por parte de los Estados Unidos. Hernández Alvarado es acusado por delitos relacionados al narcotráfico. Las autoridades hondureñas ante esto procedieron a allanar el sector de la San Ignacio, lugar de residencia del ex gobernante. El 15 de febrero del mismo mes fue captado en imágenes cuando funcionarios policiales que en su momento estuvieron bajo sus órdenes le colocaban en sus manos y pies grilletes como parte del proceso en su contra. Bueno, ya prácticamente las horas las tiene contadas. El objetivo principal es entregar a Juan Orlando Hernández a la justicia estadounidense. Bueno, el objetivo número uno es cumplir con un procedimiento que se ha hecho. Escoltado por un ejército de oficiales, salió en una caravana compuesta por varias camionetas blindadas rumbo a las instalaciones del Comando de Operaciones Cobras. Ahí permaneció bajo custodia para su posterior extradición una vez fuera concedida. Es un detenido, es una persona, es una figura pública de interés mundial, de exposición mundial. Y es histórico lo que estamos haciendo. Su detención, su guardia y custodia y su próxima entrega. Como parte de una negociación política. Lo encadenaron, lo exhibieron como un trofeo a un hombre que es inocente. ¿Por qué? Esa es la pregunta que todos debemos hacernos. ¿Por qué al único presidente que ha combatido de frente al crimen organizado y al narcotráfico hoy es víctima de una negociación política? A través de la última audiencia se terminó ser confidencial en las evidencias y soportes de la defensa, la cual tendrán un laxo para armar la estrategia que será expuesta para el juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, en donde se pueden presentar testimonios y puedan unirse a las acusaciones que ya tienen previstas en la corte. Por otro lado, se ha comunicado que la abogada Sabina Shaw no será parte de la defensa del expresidente ya que ha tenido otros vínculos en la defensa de otros narcotraficantes. Juan Orlando Hernández está preso en Nueva York y en septiembre enfrentará su juicio por narcotráfico. Fue extraditado el 21 de abril de 2022. Raymond Colon, su abogado, defiende su inocencia y a un año de su aprehensión dio a conocer cuáles según él fueron los pecados del expresidente. Desarrollaba una audiencia entre el juez Kevin Castell, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández y su defendido. Se solicitó que la abogada Sabrina Schorf, experta en análisis de información clasificada, no continuara fungiendo como defensora del exmandatario hondureño. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York mencionó la intención de que la abogada no continuara en la defensa porque tenía conflicto de intereses, ya que Schorf representó a dos acusados por lavado de activos en pasados procesos legales conocidos como CW1 y CW2, argumentando que podrían tener vínculos con el exmandatario, indicando que empresarios y primos del hondureño Yanny y Yankel Rosenthal estuvieron vinculados con empresas de Hernández en casos de lavado de activos y por ello fueron enjuiciados en Estados Unidos, pero no se precisó si es a ellos a quienes representó Schorf en el pasado. El vínculo de Giovanni Fuentes con los Hernández fue amplio y extenso con estrechos lazos con el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández Fuentes condenado a cadena perpetua más 30 años al igual que Juan Antonio Antonio Hernández hermano del expresidente En su último turno de palabra antes de oír la sentencia Fuentes de 52 años se echó a llorar defendió su inocencia y dijo que la fiscalía había fabricado las pruebas en contra de él Dicho personaje estará en el banquillo de los acusados en el juicio para testificar en el caso de Hoff por vínculos directos con el tráfico de drogas desde Honduras hacia los Estados Unidos torturó para averiguar si su lavador de dinero estaba implicado 40 años no es solo un castigo condeno a Fuentes Ramírez a cadena perpetua más 30 años le ha dicho el abogado Kevin Castel al momento de darle la sentencia suscríbete a la noticia de Honduras HND déjanos tu like déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras nos vemos en un próximo reporte